Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up, donde te daremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para que estés informado de lo que está pasando en este curioso planeta Tierra. Y ahora voy directo al Estudio Z Triangular 4-2, donde se encuentra la única y verdadera Zeni Leiva. Sí, recibiendo la información fuerte y clara desde el Estudio Z Triangular X2, aquí estoy en la Cámara de Diputados, quienes aprueban extensión de 17 días de estado de emergencia a pesar de que se había solicitado 25 días por el Poder Ejecutivo. Finalmente, los diputados llegaron al acuerdo de que fueran solamente 17, que iniciarían a partir del 1 de mayo. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, aprovechó el momento para hablar sobre su experiencia al haber contraído el coronavirus y explicó que no es un juego y llamó a todos los ciudadanos a cuidarse. Y se registra el mayor número de recuperados por coronavirus en 24 horas en el país. Por primera vez, el número de personas recuperadas superan el número de nuevos contagios en el país. De acuerdo con el boletín distribuido ayer por la Salud Pública, los nuevos contagios son de 123, mientras que los pacientes recuperados nuevos son 172. En la última semana se han recuperado un 64% de los contagiados, dando cierta esperanza a la situación en el país. Y por otro lado, el gobierno de China donó a nuestro país un lote de materiales epidémicos con un valor de aproximadamente 100 mil dólares, con el fin de combatir los efectos de la pandemia. Y por otro lado, vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford resulta exitosa en monos. Una vacuna contra el coronavirus ha sido probada exitosamente en monos. Los expertos prevén compartir los resultados con la comunidad científica la próxima semana y someter al estudio a la correspondiente revisión de pares, informó este lunes de New York Times. El mes pasado se le aplicaron dosis únicas a seis monos, macacos, macacos. Luego fueron expuestos a grandes cantidades del virus SARS-CoV-2, con la que ya se habían enfermado otros monos en las instalaciones. 28 días después, los seis monos que portaban la vacuna permanecieron sanos. En caso de que se ratifique la efectividad de la vacuna, los expertos creen que millones de dosis de la vacuna podrían estar disponibles para humanos en septiembre. Google. Muy bien, y desde Oxford nos trasladamos a China, donde una empresa crea gafas inteligentes que ayudan a detectar síntomas del coronavirus COVID-19. El dispositivo desarrollado por Rocky, una startup de inteligencia artificial con sede de Hangzhou, usa un sensor de infrarrojos para detectar hasta 200 personas con fiebre en solo tres minutos y una distancia de tres metros. Las gafas, denominadas T1, se controlan con voz para tomar fotos y videos y están dotadas de un procesador Qualcomm, una cámara de 12 megapíxeles y tecnología de realidad aumentada. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y ahora seguimos con que el 6 de mayo se estrenará documental sobre Michelle Obama. ¡Epa! Quiero ver eso yo. La ex primera dama estadounidense Michelle Obama será el centro de un documental que Netflix lanzará la próxima semana. Es sobre la gira que hizo para presentar sus exitosas memorias y anunció la plataforma el pasado lunes que Becoming, igual que su libro, estará disponible a partir del 6 de mayo. Este documental se convierte en la más reciente colaboración de la familia Obama con Netflix después de American Factory, que ganó el Oscar a Mejor Documental en febrero. Y por otro lado, una mujer de 101 años, 101, sobrevive la frupe española. ¡Gripe! Ah, la gripe española, el cáncer y ahora el COVID-19. Se trata de Angelina Friedman, que a sus 101 años puede reclamar con orgullo combatir tres enfermedades que no todos pueden sobrevivir. Friedman vive en un hogar para ancianos al norte de Nueva York y en marzo fue diagnosticada con COVID-19. Pero recientemente lo venció, convirtiéndose en una heroína y esperanza para muchos neoyorquinos que están combatiendo el coronavirus. Yo me enteré que en España hubo una señora de 107 años. Para empezar, no sabía que existían personas con 107 años. ¡Guau! Sobrevivió también al COVID-19. Increíble. Increíble. Bueno, pues hasta aquí las informaciones del mundo mundial con el cachú de la mañana, el Morning Beat Cachup. Y cuando regresemos, tenemos el Coffee Break. Es momento de conversar con ustedes sobre algún tema que vamos a elegir aquí en Cabin, bueno, en nuestros hogares. Y ustedes pueden llamar al 809-289-0100 para comentar con nosotros sus opiniones. Cuando regresemos.